Hoy en día desgraciadamente la marca personal, todos los conceptos que vais a escuchar de marca personal están taladrando en el proceso continuo de establecer en la mente de las otras una percepción determinada y eso desde mi punto de vista es un error y es algo que nos aboga hoy en día incluso al fracaso del propio concepto de la marca personal. La gente mide la marca personal hay que tener muchas redes sociales porque tengo que ser percibido bienaventurado los que no teniendo nada que decir se abstienen de demostrarlo con palabras eso es algo que haría falta en twitter en la gente está obsesionada porque los demás los perciben de una forma determinada cuando el foco principal y así trabajamos con nuestros clientes es mucho más importante ser que parecer frente a hoy en día todo el mundo trabaja en parecer entonces yo la la primera cosa que quería que quería dejarles a ustedes es por favor no nos centremos en que los demás nos perciban centrémonos en ser en realmente ser un experto y ser de ayuda a otras personas y luego la marca acabará llegando de igual forma que nuestros grupos de amigos nos reconocen por una serie de cualidades y aportes que tenemos extenderlo a la sociedad es exactamente igual que estás trabajando y y y y y y y y